Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo videojuego. Hoy nos divertiremos con un juego fantástico llamado Formula Car Stone Simulator. Por el momento nos han asignado el primer auto con el que vamos a recorrer la primera pista, pero seguramente conforme veamos avanzando y por supuesto, recolectando muchas monedas, podremos cambiar de auto y elegir el auto que más nos guste. Por el momento es un auto fantástico, un auto de Formula 1 de color rojo. ¡Wow! Ha sido un salto impresionante. Y el aterrizaje, ¡perfecto amigos! Es por ese motivo que sigo avanzando sin ningún problema. Y he superado la primera misión. Ahora voy rápidamente hacia la segunda misión. He arrancado la segunda misión acá en esta pista aérea. Debo detener mucha precaución, ya que hay demasiadas curvas que contiene esta segunda misión amigos. Conforme vayamos avanzando, los niveles se vuelven más difíciles y más complicados. Esto significa que debo estar más atento y por supuesto, conforme hayan pasado los niveles, tener mucha más experiencia y estar más afianzado en la condición de este auto deportivo de Formula 1. He realizado otro salto espectacular. Y con esto he completado una misión más, con un tiempo de 34 segundos, que es la misión número 2. Ahora voy rápidamente por la misión número 3 amigos. He arrancado rápidamente la misión número 3. Y vean estas rocas gigantescas, a la vez pueden servirle algo amigos. Como por ejemplo, al perder el control de mi auto o chocar con un obstáculo, pues me ayudarían a sostenerme. Ya que de lo contrario, si no estuvieran, iría directamente o caería directamente al vacío. Perfecto, misión número 3 superada con un tiempo de 26 segundos. Ahora voy rápidamente hacia la cuarta misión. Y es así como he arrancado esta cuarta misión. ¡Wow! Acá hay muchas más rocas amigos. Mientras más rocas haya, es mucho mejor. Ya que hay menos probabilidades que salgamos de esta pista y caer al vacío. He completado una misión más, que es la cuarta misión con un tiempo de 20 segundos. Ahora voy rápidamente por la siguiente misión. Y es así como he arrancado esta quinta misión amigos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vean esta rampa gigantesca! ¡Perfecto! He logrado salir y ahora estoy alcanzando una velocidad máxima de 99 kilómetros por hora. ¡Wow! He superado amigos, 121 kilómetros por hora. Con un tiempo de 28 segundos, he completado una misión más. Ahora voy rápidamente por la siguiente misión. He arrancado la siguiente misión. ¡Vamooos! He realizado otro salto fantástico. Y ahora continuamos divirtiéndonos amigos, conociendo este auto de Fórmula 1. Con estas pistas aéreas extremas. Vean, ahora me encuentro con una pista en el desierto. Y se ve lo espectacular de esos cañones gigantescos desde acá arriba amigos. ¡Es impresionante! He decidido nuevamente. Vamos alcanzando una velocidad máxima de 112 kilómetros por hora. ¡Perfecto! Con un tiempo de 41 segundos, he completado una misión más. Ahora voy rápidamente con la siguiente misión amigos. Continuamos divirtiéndonos y por supuesto, pasándola muy bien, conociendo este auto de Fórmula 1 acá en estas rampas gigantescas aéreas. Muy bien, estoy avanzando. Ahora que hay muchas más curvas. ¡Vean! ¡Wow! Esta curva es impresionante. Hay muchas más piedras o rocas amigos en el camino. Estos son obstáculos. Así que tengo que ir evadiéndolos uno por uno para no chocar con ellos y por supuesto, no perder ningún nivel. Muy bien, con 37 segundos he completado una misión más. ¡Wow! Amigos, a cada hora he cambiado de auto. Todo lo que les comentaba desde el inicio del juego. Que una de las partes favoritas de este juego para mi amigos es poder cambiar de auto y elegir varios autos. Ya que por lo general en todos los juegos, el primer auto es el auto que el juego automáticamente nos designa. Es un auto que nos designa al no más iniciar el juego. Y conforme vayamos superando niveles, vayamos recolectando muchas más monedas, podremos elegir los autos que a nosotros nos gusten. Por supuesto, con todas las monedas que hemos recolectado durante los niveles de los juegos. Y este caso ha sucedido amigos, acá en este juego. De que he elegido este auto de Fórmula 1 de color celeste. Vean, es un auto sencillamente espectacular. La verdad que el auto rojo me gustaba, este aún me gusta más. Es mucho más ligero y por supuesto, me he adaptado rápidamente en la conducción de este auto. Vamos amigos, continuemos. Muy bien, sigo evadiendo muchos obstáculos. Sigo avanzando amigos, debo tener mucha precaución. Una curva, muy bien. He logrado salir de esa curva sin ningún problema. Wow, amigos, este auto es potente. Y me lo está demostrando en esta pista. Es demasiado potente a comparación del auto de color rojo. Perfecto. He completado una misión más con un tiempo de 41 segundos. Ahora voy rápidamente por la siguiente misión. He arrancado la siguiente misión. Muy emocionados. Por supuesto, debajo de todos los obstáculos. Y por supuesto, como objetivo principal, poder superar esta misión. Es fantástico amigos, 122 kilómetros por hora. En lo que les comentaba anteriormente, que este auto es mucho más veloz y más rápido que el anterior. Con el carro anterior, la velocidad máxima que alcancé había sido de 112 kilómetros por hora. Y acá con este auto deportivo mejorado de color celeste, de Fórmula 1, he alcanzado una velocidad máxima de 122 kilómetros por hora. Perfecto. He completado una misión más con un tiempo de 55 segundos. Ahora estoy listo para la siguiente misión. Mucho cuidado. Una roca gigantesca se encuentra muy salida acá en la parte de la pista. Prácticamente abarca un carril de la pista amigos. Es por ese motivo, ya que no lo había visto en niveles anteriores. Y si acaso se vio, puede ser que en los niveles restantes o posteriores puedan haber muchas más rocas y muchas más grandes. Que interrumpan o impidan el avance a toda velocidad de mi auto de Fórmula 1 de color verde. Es otra noticia que les quería compartir. Vean, ahora he cambiado nuevamente a este auto deportivo de Fórmula 1 de color verde. Es sensacional. Perfecto. He completado una misión más con ese tercer auto. Amigos, me gustaría saber cuál de los tres autos que llevo utilizando es su favorito. Como por ejemplo, tenemos el auto que utiliza en las primeras pistas auto de Fórmula 1 de color rojo. En las siguientes pistas, el auto de color celeste. Y el que estoy utilizando actualmente. Un auto de Fórmula 1 de color verde. Y con esto, he llegado al final de este videojuego. Donde me lo he pasado muy bien y me he divertido mucho superando todos los niveles. Y por supuesto, algo muy especial que he cambiado y he utilizado tres autos durante este juego fantástico. Así que los espero en mi próximo videojuego. Hasta luego amigos. Gracias. 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 Gracias.